¿Qué es eso de hoy? Hola a todos. Así hará. Empezamos. En el vídeo de hoy os voy a contar una historia para acabar el tema, a la vez que vemos. Las diferentes culturas que pasaron por el país vasco. ¿Qué es la historia? Pasadlo con la escuela. Historia 1. Un lugar de paso. Según dicen muchos historiadores, si el pueblo vasco ha podido conservar las costumbres, y la lengua ha sido gracias a su ubicación. Euskal Herria es una tierra montañosa, llena de bosques y salvaje. Es decir, difícil de atravesar y nada oportuna para vivir. Este aislamiento permitió que se mantuviera la lengua y otros tesoros culturales. De todas maneras, no es del todo cierto que fuera un lugar inaccesible. Basta con ver la historia para saber que se trata de un punto estratégico muy importante. Euskal Herria ha sido siempre un lugar de paso esencial para la gente procedente de Europa. Los celtas pasaron por estas tierras, y algunos topónimos celtas de esta época han sobrevivido al paso del tiempo. Como por ejemplo Nervión, Deba y Ultsama, algunos de los más conocidos. En esta historia veremos a los vikingos, visigodos, romanos, alanos, vándalos y musulmanes que pasaron por Euskal Herria. El imperio romano que, en plena expansión, llegó a tierras vascas y dejó un gran legado cultural durante cinco o seis siglos. Los celtas, procedentes del norte, los suecos, los vándalos y los álanos, penetraron en la península siguiendo la misma ruta que los celtas. Así conquistaron los territorios y se instalaron a vivir. Detrás vinieron los visigodos, un pueblo germánico que apenas dejó su influencia, y que, a diferencia de los romanos, atacaba al pueblo vasco continuamente para conquistarlo. De hecho, fue durante el asedio de Roderico o Rodrigo, a Pamplona que los musulmanes procedentes del norte de África atacaron. Conquistaron el reino visigodo y llegaron a las puertas de la ciudad, estableciéndose. Es evidente que Euskal Herria no fue un pueblo aislado del resto del mundo. De todas las civilizaciones que desfilaron, los romanos fueron los que ejercieron la mayor influencia. Estos estaban distribuidos en dos zonas, la de la llanura, que abarcaba las regiones bajas de Alaba y Navarra. Y la otra, que abarcaba el resto del territorio en general montañoso. En la primera zona la influencia de los romanos fue más intensa y variable. En la segunda, en cambio, más leve. Como consecuencia, la lengua y la cultura vascas adoptaron ideas, y palabras nuevas, pero también perdieron propias. Desgraciadamente, uno de los aspectos que se vio más perjudicado fue la lengua autóctona, que se perdió en gran parte del territorio, sobre todo en las zonas de Alaba y de la ribera Navarra. Con los musulmanes, pasó una cosa similar. Tenían sometidos muchos pueblos de la ribera y convirtieron Tudela, conocida como la ciudad de las tres culturas, en un crisol de culturas. Puesto que por las calles de la ciudad circulaban musulmanes, vascos y judíos. Además en contra de lo creído hasta la época reciente. Los vascos sureños sobre todo de la ribera del Ebro, se convirtieron al Islam. Lo que no impidió los matrimonios mixtos entre los vascos de la península, en manos de los árabes y los vascos del norte, en su gran mayoría, fieles todavía a la religión vasca. En los escritos de la Edad Media de Navarra, por ejemplo de Tudela en el siglo XIV. Aparecen anotaciones de personas con nombre árabe y sobrenombre vasco. Lo que demuestra el arraigo que tuvo el Islam durante esta época. ¿Cómo se puede ver, pues, Euskal Herria? No fue un territorio lejano y aislado, sino todo lo contrario. La historia nos muestra la capacidad del pueblo vasco para adaptarse y sobrevivir a las diferentes situaciones. Por las cuales ha tenido que pasar a lo largo de los años. Recordar que en Instagram, iré subiendo más detalles sobre los lugares. Y personajes relacionados con la historia que acabamos de ver. Si te ha gustado este vídeo no te pierdas los extras. Que aparecen a continuación. Espero que os haya gustado el vídeo. Es que ricasco.